Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. Hoy ha comenzado la Star Wars Celebration en Orlando y el primer panel de Star Wars festejando los 40 años de la saga ha sido sumamente fantástico y emocionante. Debo decirles que el panel fue prácticamente dedicado a la memoria de Carrie Fisher, e incluso en un emocional video mostrado en la Celebration se mostró una secuencia de cómo lucirá la princesa Leia en el episodio 8, mientras la actriz Carrie Fisher hablaba con el director de Los Últimos Jedi, Rian Johnson. Pero antes de entrar en estos detalles, debo platicarles de qué se trató el fantástico primer panel de la celebración de los 40 años de Star Wars. En la descripción del video les dejaré el enlace para que puedan ver este panel de hora y media, el cual solamente está disponible en inglés, así como el video tributo a Carrie Fisher. Pero de cualquier forma, aquí les tengo un breve resumen de todo lo que sucedió. La conferencia fue presentada por Warwick Davis, el actor que hizo al Ewok Wicked, y comenzó directo con la sorpresa del primer invitado sorpresa, el mismísimo creador de la saga George Lucas, donde platicó su historia de cómo concibió Star Wars desde un principio. Incluso dijo que cuando ya filmaba en Túnez la película en 1976, aún estaba escribiendo y cambiando algunas cosas del guión que finalmente llegarían a verse en el filme. Pero sobre todo, Lucas dio un emocional mensaje sobre que la saga es en realidad un filme para niños de 12 años, porque nos evoca al niño que todos llevamos dentro y que en sí es una historia de amistad y de enfrentarse al mundo tras dejar a nuestros padres, y al mismo tiempo de tomar las decisiones correctas para mantenerse en el lado luminoso. También tanto Liam Neeson, mejor conocido como Qui-Gon Jinn y Samuel L. Jackson, Mace Windu, hicieron una intervención en video donde ambos bromearon con los fans. Neeson diciendo que estaba filmando en Canadá una secreta película, donde por fin se le revelaría a los fans que Jar Jar Binks era un usuario oscuro de la fuerza. Y Samuel Jackson, por su parte, enviándole un guiño a todos los fans, diciendo que los Jedi pueden sobrevivir a caídas de grandes alturas, haciendo específicamente a referencia a que su personaje habría sobrevivido en el episodio 3. Por otra parte, tuvieron una muy breve aparición Hayden Christensen, alias Anakin Skywalker, y Ian McDiarmid, mejor conocido como el Emperador Palpatine. Y justo cuando los presentaron, George Lucas los nombró como los Rockstars del Lado Oscuro. Después el panel tuvo apariciones de Anthony Daniels, Billy Dee Williams y Peter Mayhew, los actores de C-Trippio, Lando Calrissian y Chewbacca, que hablaron sobre cómo le dieron vida a sus personajes y lo mucho que se divirtieron haciendo Star Wars. Entonces llegaría así uno de los invitados más esperados del día, el mismísimo Mark Hamill, Luke Skywalker en persona, que con su humor característico agradeció a los fans por apoyarlo tanto, incluso muchas veces más que su propia familia. Además, tuvo una conversación con Lucas donde el creador de la saga dijo cómo llegó a seleccionarlo para el papel de Luke Skywalker por miles de entrevistas a diferentes actores, en un proceso que le tomaría más de un año hasta su final selección. Uno de los momentos sorpresas del panel fue la aparición por primera vez en la historia de la Star Wars Celebration de Harrison Ford, que habló de sus inicios cuando era un carpintero en American Graffiti, la segunda película que dirigió el joven George Lucas. Y al mismo tiempo le agradeció a Lucas por la oportunidad de haber formado parte en una brillante invención mitológica que ha mantenido el interés de las personas por más de 40 años. El momento del clímax del panel se lo llevó el emocional tributo a Carrie Fisher, la actriz de la princesa Leia en el cual participó su hija, y donde George Lucas dio un mensaje muy especial sobre cómo Carrie fue el alma de las producciones en Star Wars. Y ahí mismo mostrarían un video a manera de tributo donde justamente se mostró mucha de la personalidad de cine y vida de la actriz. Y también se mostraría un breve fragmento detrás de las cámaras de la actriz de Leia hablando con el director de Los Últimos Jedi, Ryan Johnson, el cual nos revelaría cómo lucirá la princesa Leia en el episodio 8. Básicamente la princesa Leia tendrá un atuendo muy diferente al episodio 7, ya que lucirá con una especie de túnica gris, un peinado sencillo y un anillo en su mano derecha, lo cual hace parecer que estará vestida para una ocasión especial dentro de la película. Y además la hace verse como la líder política de la resistencia que es. Todo esto nos mostró cómo la Star Wars Celebration de este año estará dedicada a la princesa Leia, pero lo más fantástico de todo fue el cierre, ya que sorpresivamente para todos se presentó el mismísimo John Williams con una orquesta completa para tocar en vivo tres canciones. Primeramente el tema de Luke y Leia, después el tema de apertura de Star Wars y por último cerraría con la mítica Marcha Imperial, un momento impresionante para todos nosotros los fans de la saga. Sin duda este panel fue muy revelador y emotivo queridos masters, y ahora no nos queda más que esperar para mañana el tráiler que se supone que se revelará en el panel del episodio 8 Los Últimos Jedi, el cual se presentará entre las 10 y las 11.30 de la mañana de este viernes, hora del centro de México. Así que esténse muy al pendientes, porque mañana seguro tendremos una gran noticia sobre Los Últimos Jedi. Y aquí tendremos la revisión completa de todos los detalles del tráiler. ¿Y tú, Master, qué piensas? ¿Viste el panel de los 40 años de la saga en la Star Wars Celebration? ¿Qué te pareció? ¿Qué crees que pueda significar el cómo lucirá la princesa Leia para el episodio 8? Me encantaría saber lo que piensan en los comentarios, porque créanme, siempre trato de leerlos a todos. Y en su gustada sección llega el comentario del día. Aquí el premio se lo lleva HRL, el cual en el video anterior sobre todos los detalles del teaser trailer filtrado de Battlefront 2 causó un interesante debate, ya que nos lanzó a todos la pregunta si creemos que el personaje mostrado en la campaña imperial del tráiler podría ser la Capitana Phasma. Y lo que yo creo es que el personaje luce bastante joven, y si partimos de que el episodio 7 está situado 30 años después de la batalla de Endor, creo que sería perfectamente posible que pudiera ser el soldado que está detrás de Phasma, aunque al verle la cara probablemente no se parezca en nada a la actriz Gwendolyn Christie, pero cabe señalar que aún no la hemos visto sin casco. Además aún sabemos muy poco acerca del juego, pero sería perfecto e interesante que posiblemente se pudiera abordar la historia de este misterioso personaje. Masters de Star Wars, si les gustó este video no duden en compartirlo y suscribirse al canal, ya que al dejarle un pulgar arriba al video siempre ayudará al canal a llegar a galaxias muy muy lejanas. Y recuerden, nuestro aliado es la Fuerza, y un poderoso aliado es... Hasta aquí la Sombra del Imperio.